Lograron ubicar en la Argentina, esto parece increíble, ¿no? Tres integrantes de la mafia calabresa. Por muy increíble que parezca, fue una detención en junio pasado en Argentina y que habla de la presencia de integrantes de la mafia calabresa en Latinoamérica. Se trata de una poderosa organización de narcotraficantes italianos que nació en el pequeño pueblo de Calabria, al sureste de Italia y que hoy domina más del 70% del tráfico de drogas en Europa. A esa mafia iba dirigida una tonelada de cocaína que llegó esta semana a sus puertos en un barco procedente de Chile. Se trata de circa 932 kilos de cocaína purísima que era activada en un contener contenente peixe surgelado proveniente de Sudamérica. Se trata de un contener que era estado cargando en un puerto chileno y entonces transitado en un puerto panamense para llegar después a Joguetau. Eran 186 millones de euros, unos 165 mil millones de pesos chilenos o si prefiere, 10 veces el robo del siglo para que se haga una idea de la cantidad de dinero en droga que venía oculta en un cargamento de choritos o más conocidos como mejillones y que fue descubierta gracias a una fiscalización en el mismo puerto italiano. Atraverso de un análisis de riesgo que riguarda numerosísimos conteneres, mil millones de conteneres que provengan de Sudamérica, he reucitado a individuar el contener contaminado y quindi procederá a hacer esto. Se incautó todo, pero no hubo detenidos. En todo caso, enciende una potente alerta en los puertos de nuestro país que ya en el pasado han sido vías de tránsito para llevar droga desde América del Sur a Europa. Viene a la memoria lo que ocurrió el año 2018 con el caso de las motos de agua que ingresaron por el norte con el fin de llegar a Italia. Dentro de las motos distribuidas en el carenado y en el motor se detectaron más de 100 kilogramos de cocaína. Esto tiene una lógica que no tenemos que olvidar que en Sudamérica están los mayores productores de hojas de coca del mundo, como lo son Perú y Bolivia. Por lo tanto, el elemento base, como la pasta base, el creato de cocaína, se elabora en estos lugares y posteriormente, por diferentes puertos, es trasladado hasta los lugares de mayor consumo. Y por eso la fiscalización debe ser constante en los puertos de Chile, porque mafias como la Calabresa han demostrado que son muy ingeniosas al momento de ocultar la droga y llevarla a Europa. ¡Suscríbete al canal!